Hola, yo soy Juan y junto a Flor, que está detrás de cámara y a Otto, somos los bandeados y estamos recorriendo el mundo en un campo Now, boarding Estamos yendo a Sirmione, es un pueblo que está al sur del lago Di Garda, que bueno, un pueblo del que no sabemos nada, al menos hasta hace unos días y por lo que hemos visto es muy, muy bonito, así que vamos Después de pasar un par de semanas en las montañas cercanas a Bérgamo junto a Otto, cuando Flor regresó de su viaje a la Argentina, retomamos nuevamente la ruta Nuestra primera parada fue en el sur del lago Di Garda, en el pueblo de Sirmione Estamos en la entrada del pueblo Sirmione Para ingresar tenemos que ir por este puentecito que nos lleva al castillo y esa es la puerta de entrada, digamos, de este pueblo, así que vamos para allá Bueno, estamos en la entrada del castillo Rocca Scalicchiera de Sirmione es uno de los mejores conservados de Italia, y se nota realmente El castillo data del siglo XIII, aunque a principios del siglo XX se hicieron grandes obras de restauración El castillo es lo primero que vemos al cruzar el puente de entrada al borgo histórico de Sirmione Su interior actualmente alberga un museo El pueblo está ubicado en una península muy angosta y su casco histórico está lleno de casas antiguas muy bien conservadas y coloridas Más o menos lugares Hermoso 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 Más que lindo Tener la habitación ahí Te despertás Abrir la ventana Y unos mates, por qué no, en ese balcón Mirá lo que es Mirá lo que es el agua, los patos Y la habitación Un pequeño de taza ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Hermoso Contanos, contémosle a la gente ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos acá? Gracias al camper, básicamente No, pero me refiero a que fue un poco de suerte Un poco de suerte y gracias al camper Digo porque nos quedaba cómodos para parar Y bueno, vimos que había un pueblito cerquita de donde habíamos estacionado Que era, digamos, cerquita del lago Garda Y resultó que, bueno, a dos kilómetros estaba este pueblo Que se llama, ¿cómo se llama? Sirmione Sirmione Y bueno, vi un par de imágenes Y le dije, pero bueno, vamos a visitarlo porque parece que es lindo Pero nunca nos imaginamos que fuera así También lo que pasó fue que vimos un castillo Y dijimos, vamos hasta el castillo El castillo Tenía un puente Cruzamos el puente y fue como entrar, no sé En un mundo de Disney Y tal cual, eso veníamos diciendo Un mundo de cuentos Dentro de un castillo Era como el ropero de Narnia Básicamente, el pueblo este Bueno, estamos llegando a la playa pública De este pueblo Sirmione Estamos finalizando el invierno En seis días Empieza la primavera Bueno, no hay mucha gente, obviamente Pero me imagino lo que debe ser esto Dos o tres meses No, no, lo que se ve De este lado Vengan, miren Un paisaje El color del agua ¿Qué onda? Miren lo que es Miren a Otto Que ya está disfrutando Como siempre No sabemos si tenemos un perro o un pato todavía Hermoso lugar Sirmione En el lago de Garda Lago de Garda En Sirmione Hay un extenso lugar Para disfrutar del lago De las vistas Y del contacto con la naturaleza Realmente es uno de los lugares Más lindos Que hemos conocido Hasta el momento En nuestra travesía en Camper De las vistas ¡Muchas gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!